hola miren asi quedo el alambre que hice en el facebook no esta igual como el cuando hacia alambre en oaxaca que le ponia un chingo de quesillo pero esta bueno me gusto no es lo mismo el quesillo como otros quesos le puse frijol molido espagueti que tengo todavia de ayer y ensalada lechuga espinacas y apio se ven que a mi me encanta el apio y la salsa porque si no le pongo salsa para mi no esta bueno oi oi Buenísimo Y el palete La salsa también no pica Bueno, no pica Pero para mi gusto Me gusta más picante Coman apio Está muy rico Tiene un olorcito medio raro Pero rico Creo que voy a comer una tortilla No quería tortilla Pero No la quita La boca nada más una vez a la semana No es todos los días No querías No quiero No quiero No quiero Gracias.